El Colegio de Enfermeros del Estado Carabobo exige que sea reabierta la maternidad de la ciudad hospitalaria Enrique Tejera de Valencia. Randolfo Blanco nos cuenta más. Según el Gremio de Enfermeros, la remodelación y equipamiento de la maternidad del hospital más importante del Estado ya fue culminada. Por ello, no entienden por qué se han tardado tanto en abrir las puertas al público, tomando en cuenta la demanda existente. Se ha evidenciado el equipamiento de las áreas. ¿Por qué afirmamos esto? Porque de aquí mismo se han sacado equipamiento para asistir irregularidades que hay en el mismo hospital. Debe haber un fondo y en la cual nosotros exigimos al presidente de salud que nos diga qué está pasando en esta maternidad. La nueva maternidad cuenta con 200 camas de hospitalización, 20 de admisión, 16 salas de parto, 4 quirófanos, 4 camas de cuidados intensivos y 100 cunas. Los enfermeros señalaron que esta maternidad debió haber sido reinaugurada hace más de un año. Recordaron que este espacio se incendió hace 14 años y desde entonces está inoperativa. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Benevisión.